Bueno, señoras y señores, empezó el Mundial de Streamer hecho por The Grefg, donde nuestro capitán Huescol ha llevado a su grupo de streamer para poder representar a Colombia de la mejor manera. Se ha clasificado Colombia, es la noticia importante. Luego de vencer 3x1 la selección de México, a primera hora cayó 1x0 ante la selección de Argentina. Mucha gente dirá, Juancho, pero es que son un poco de malos, porque es que se vieron los comentarios. Pero tal cual como lo dijo Huescol, usted no puede pretender que un grupo de muchachos en 15 días jueguen al nivel profesional. Si los mismos profesionales, se lo digo porque Juancho hace cubrimiento del Deportivo Cali de la América y de los equipos internacionales, y escucho respuestas de jugadores profesionales como, es que apenas nos estamos acoplando, es que apenas estamos entendiendo la idea de un técnico, ahora usted pedirle a un grupo de muchachos que apenas hace 15 días comenzaron a jugar como equipo, pues es algo muy complicado. Y le pido a usted, entiendo un poco, y antes de criticar, sepa y entienda que es un país el que están representando. No es solo Huescol, no es solo la Zapa, no es solo Carlos, no es solo Oye Mejara, es toda Colombia. Toda Colombia, siempre y cuando sea bien representado nuestro país, hay que hacerle fuerza y hay que apoyarlo donde sea. La selección colombiana de fútbol hoy ha salido a jugar de una manera que merizó la piel. Ver cómo cantaron el himno nacional, ver cómo se pararon hoy. Cuando Jara falla el penal, hay un jugador de Argentina que viene como a reírsele, y de una a la reacción del equipo, se notaba esa unidad. Eso es familia, eso es creer uno en el otro, eso es apoyarse, eso es resguardarse, eso es cubrirte la espalda, eso es darte un golpe anímico, eso es salir a defenderte. Sí, hoy no se pudo ganar, es que en el fútbol no siempre se puede ganar. ¿Se tenía un miedo escénico? ¿Se falla una pena máxima? Sí. ¿Pero quién desconoce la calidad de Oye Mejara? Jugador desequilibrante, jugador que es efectivo en los duelos uno contra uno, jugador con una visión espectacular, jugador con una técnica exquisita, y señoras y señores, hoy lo vamos a juzgar, porque tal vez falle un penal y en el segundo partido se comió una opción de gol, no. Esto tiene que servir para que él mire estos errores que tuvo, perfeccione y el día de mañana pueda tener el mejor desempeño. Jara, sos un calidoso, papá, hacia adelante. Criticando el trabajo del capitán Huesco y mucha gente. Señoras y señores, un capitán es el encargado de visualizar en el terreno de juego cómo se están moviendo sus elementos, cómo está desempeñándose el equipo. Y señoras y señores, me parece que el trabajo de este muchacho Huesco fue muy inteligente, fue muy sagaz. Supo dar indicaciones en el camerino, supo sacar a su equipo en lo anímico, supo decirles que fueran hacia adelante. Ahora los calidosos del equipo, lo de Pesque. Un jugador con una intuición espectacular, exquisita. Hacia adelante, ustedes observan el segundo gol de Colombia. Es un pase al vacío, pero es una sagacidad de ese pelado increíble. Que cada que transporta el balón, era una cosa loca. Una cosa loca. Y me le quito el sombrero. Al popular Leandro lo conocen como la zapa. En la parte de atrás, oiga, al estilo Mario Alberto Yepes. Al estilo Carles Puyol. Entrando con todo. Corriendo. Dejando el cuero, como se dice. O impresionante lo de ese muchacho. Sí, que tal vez no es el mejor. Pero uno no le puede desconocer a un jugador de esos la valentía con la que afrontó el partido el día de hoy. Las ganas. Los huevos con los que salieron a jugar. Se pierde el primer partido anti-Argentina. Muchos no lo conocen. Se llama Guido FTO. El jugador que filtra la pelota para el primer gol de Argentina. Un youtuber que Juancho ha seguido desde sus inicios. Fútbol Trick Online. Un youtuber que hace nada más y nada menos que tutoriales de fútbol. Y escúcheme usted. Tutoriales de fútbol que ven nada más y nada menos que jugadores como Messi. Si el astro argentino Messi ve un youtuber como estos. Imagínese la categoría y la calidad que tiene que tener ese personaje. Que hoy, señoras y señores. Entre ese muchacho Dairon y los que jugaron en la mitad del campo. No lo dejaron ver. No lo dejaron ver. Tuvo una. Sí, la filtró. Es que es un crack. El hombre es un crack. Pero hoy los jugadores colombianos a la altura del crack. Para que usted se haga una idea. Y bueno, se pierde un compromiso 1-0. Que a mi parecer el marcador puede ser un poco injusto. Porque Colombia no mereció perder ese partido. Pero ya en el segundo partido Colombia sale suelto. Colombia sale jugando bien. Con una categoría sobre las bandas. Cuando coge a la pelota a piedra. Lo de Pipe es impresionante. Un león como se bate adelante. Como lucha. Atrás. Los muchachos bien concentrados. Lo de Pugliato dando seguridad. Cuando le cobran el penal. La selección de México va a cobrarle el penal. Le dice, mirame. Mirame. Un arquero seguro. Un arquero contundente. Un arquero que sabe. Que conoce el puesto. Y estos muchachos hoy. Me dejan a mi orgulloso. Y la clasificación es más que justa. Yo le pido a usted de colombiano. Que está escuchando esto. Que no tome este equipo como el equipo de Huescoli. Que llevó a los mamás. No. Tómelo. Como el equipo de un grupo de colombianos. Que se están partiendo la madre por su país. Que quieren dejar su comunidad. Lo que están haciendo. Lo que han logrado con un trabajo. Una persistencia. En alto. Yo hoy muchachos los felicito. Y les deseo éxito. El día de mañana. Porque sé que tienen ropa. Sé que tienen ropa. Para poder. Traerse ese título para Colombia. Hoy su presentación. Me pareció a la altura de nuestro país. No siendo más a todos. Les digo. Dios me los bendiga. Este es Juancho. Hoy estuvimos cubriendo todo el campeonato. De la Copa del Mundo. Por eso esta crónica. La hago un poco tarde. Dios me los bendiga. Dios me los bendiga. Dios me los bendiga. Pues voy a hacer. Dios me los bendiga. Por eso esta escondida. No es que tenga que ver.